Aquí y allá, en todas partes, siempre soy en todo el planeta. Vamos a hablar con el politólogo y profesor español, además es presentador de su propio programa de televisión que nosotros vemos periódicamente a través de la señal público, a través de la web de público. Estamos hablando de Juan Carlos Monodero, hemos conversado con él algunas veces. Juan Carlos, muy buenos días, mi nombre es Daniel Tonier y estamos aquí en la M530, la radio de las Madres de Plaza de Mayo. ¿Cómo estás, Daniel? Un abrazo muy fuerte, saludos a todos los oyentes, y en especial a las Madres. Muchas gracias por atendernos. Tenemos varias preguntas para hacerte, después te vamos a preguntar por la coyuntura de España, por el día de hoy en particular, donde se relajó, se morigeró un poco la cuarentena por la cuestión política en España, pero queremos aprovecharte, Juan Carlos, nosotros te venimos siguiendo de cerca, leciendo hace muchos años y viendo tu show televisivo. Se está debatiendo mucho de que el mundo no va a volver a ser como antes. Y la pregunta que te quiero trasladar es lo siguiente. ¿Cómo imaginás que puede llegar a ser ese mundo? ¿Y cómo deseas que puedas ir a ser ese mundo? ¿Y cuánto hay en común entre esas dos esferas? ¿Lo que imaginás y lo que deseas? Hay un autor, Stanislav Lech, que decía, no esperéis demasiado del fin del mundo. Es una frase como un poco cínica, que es una suerte de invitación a no dejar para después las cosas. Yo creo que si uno mira el funcionamiento de nuestros sistemas, yo soy muy poco amigo de las teorías conspirativas, porque nos distraen. Te pones a buscar templarios y te pones a buscar momias y nazis y te olvidas de que hay una lógica mucho más fuerte que es la lógica del sistema capitalista, que hace que todos nos movamos en nuestras sociedades buscando el beneficio. Y eso construye un metabolismo que nos permite intuir hacia dónde va el mundo. Recordad que el 11 de septiembre de 2011, de 2001, perdón, salió la gente en Nueva York a aplaudir a las enfermeras, a los doctores, a los bomberos, a los policías. Después la gente terminó votando a Donald Trump. Por tanto, yo creo que tenemos que ser cuidadosos con pensar que después de lo que estamos viviendo va a haber una suerte de epifanía, va a haber como un acontecimiento inesperado del cual van a nacer no sé muy bien qué tipo de maravillas. Es un problema muy propio de la izquierda, que siempre está pensando que va a haber el momento insurreccional y después de la revolución vamos a vivir en el mejor de los mundos posibles. Y no es así. Yo creo que ahora mismo está conspirando la gente que desde 1973, desde el golpe contra Salvador Allende, querían revertir los estados desarrollistas, querían revertir los estados sociales. Esa gente que aprovechó el Catrina para acabar con toda la escuela pública en Nueva Orleans. Esa gente que aprovechó el tsunami de Indonesia para llenar de hoteles la costa y echar a los pescadores. Esa gente que aprovechó el golpe del 73 para acabar con todos los servicios públicos en Chile. Todo eso que nos enseñó de la doctrina del shock Naomi Klein. Esa gente está ahí y están operando con su lógica. Y esa lógica ahora es, si me apuráis, aún más terrible. Porque está ligada a fondos de inversión que cada tres meses tienen que rendir cuentas. Y llegan a Argentina, tienen que invertir en donde sea. Y dentro de tres meses, a socios anónimos tienen que rendirles cuentas de si la inversión en Argentina ha sido rentable o no. Y por tanto, les da igual lo que hagan. Y tenemos claro que esa gente está operando, ¿no? Está operando en España y está operando también en Argentina. ¿Me oís, verdad? Tal cual, sí, sí. Los factores de poder. Frente a esa gente, claro, frente a esa gente después, está operando la conciencia de la gente que está experimentando el dolor. Hablaba recientemente con Eudal Carbonell para mi programa, le entrevistaba. Este es un codirector de los yacimientos de Atapuerca, ¿no? Y es gente que la mirada no es de los últimos 50 años ni de los últimos dos meses. Es la mirada de un millón de años. ¿Cómo hemos sido los seres humanos en el último millón de años y cómo hemos llegado hasta aquí? Claro, él dice que todo lo que experimentamos va incorporándose como una memoria del sistema, ¿no? Y el sistema va teniendo inteligencia de qué es lo que nos permite llegar hasta aquí. Y lo que nos ha traído hasta aquí no ha sido la competencia, ni ha sido la lucha sin cuartel de unos contra otros. No, no, no. Si hemos llegado hasta aquí, primero porque tenemos lenguaje. Y el lenguaje nos permite comunicarnos. Y el lenguaje es colectivo. Y a partir de ahí, y ellos los biólogos se van a las células sin núcleo, ¿no? Y que solamente juntándose y cooperando convierten en células eucariotas. Es decir, células con núcleo que es el comienzo de la vida. Es una mentira. Es una mentira mil veces repetida de que hemos llegado hasta aquí compitiendo. No es verdad. La conclusión es que frente a esa gente que está conspirando para que salgamos de la crisis más desiguales, más explotados, más belicosos, hay una parte importante de la ciudadanía que lo que está es dándose cuenta de que somos frágiles, de que nos necesitamos unos a los otros, de que la suerte de mi vecino es mi suerte, y eso es una de las cosas que trae el virus, que si mi vecino está enfermo, yo me voy a enfermar también. Y entonces, la conclusión de todo esto, y por eso, perdón, la que me haya extendido tanto, es que ese futuro que viene va a depender de lo que hagamos ahora mismo. Que si en Argentina o en España estamos haciendo políticas públicas, porque tenemos gobiernos elegidos por la ciudadanía en una perspectiva y no en otra. Y están tomando medidas para que no haya despedidos, para que no haya desahucios, para que a la gente no le corten la luz y el agua. En esas medidas estamos perfilando el mundo que va a ser. Pero cuidado, hoy en mi país, en España, la patronal ha presionado para que una medida que era inteligente, que era haber esperado un par de semanas más antes de recuperar el trabajo, la patronal ha presionado y el gobierno ha tenido que ceder y hoy la gente iba a trabajar. O sea, no les hemos dejado a la gente ir a despedirse el viernes de sus abuelos que han fallecido para que no tuvieran contacto con otra gente. En cambio, hoy les permitimos que vayan a trabajar porque les vamos a dar una mascarilla cuando han ido a agarrar el metro o el bus. Entonces, esa pelea está ahí y por tanto lo que tenemos que ser conscientes es que el futuro va a ser en virtud de lo que ahora mismo peleamos. Los derechos de hoy son las luchas de ayer y los derechos de mañana van a ser las luchas de hoy. A ver, hay un debate que... Estamos hablando con Juan Carlos Monedero. Hay un debate que se está haciendo, digamos, no solamente protagonizado por Zizek y por el filósofo surcoráneo Byung Chulham. Zizek plantea más o menos que la pandemia le ha dado un golpe mortal al capitalismo y que estamos ante el fin del neoliberalismo tal cual lo conocemos. Y por otro lado, Byung Chulham plantea que el capitalismo no va a colapsar con un virus sino con una revolución humana, que no va a ser un virus el que termine derrocando o poniendo en crisis al capitalismo. Y por otro lado, vos recién nombrabas en tu programa, estamos hablando con Juan Carlos Monedero, que entrevistaste a Edward Carbonell, que también en una entrevista muy interesante que yo recomiendo a nuestros oyentes en el diario público del día de ayer, dijo que la COVID-19 es el último aviso y sin conciencia crítica de especie, a la próxima la humanidad colapsará. Y varias preguntas en una. ¿Estás más cerca de Zizek que de Byung Chulham? Zizek es un poco asustadiejas. Zizek le gusta mucho decir frases muy rimbombantes, así como para asustar. Es muy melodramático, ¿no? Que es un joven rebelde y que protesta, pero luego le preguntas una medida concreta y calla, ¿no? Como un niño al que le han pillado robando una chocolatina. Entonces, es un tipo de pensamiento que a mí me cansa porque al final las cosas que plantea Zizek o Zizek, las cosas que plantea solamente son para mayor gloria de sus planteamientos. Como que parece que, él dice que va a pasar lo que le va a dar a él la razón, ¿no? Y a mí eso no me parece siempre honesto, ¿no? No me parece que sea una forma de pensamiento Zizek lleva como mucho tiempo regañando a cualquier atisbo, ¿no? De gobierno progresista, ¿no? Porque le parece siempre poca cosa, ¿no? Y lo dice él desde su estatura, ya digo, de pensador que me da que no aporta mucho a la transformación. Y ya digo, en ese debate, ¿no? Siempre con su brillantez, porque es un hombre brillante, bueno, pues busca una metáfora cinematográfica para al final decir yo tengo razón y se va a hundir el capitalismo. Pues mira, ya lo dijiste y lo que se hundió fue la Unión Soviética, ¿no? Entonces, no me parece que sea un buen análisis. Creo que no son buenos diagnósticos. El coreano, me parece que es más acertado en el diagnóstico, aunque me da la sensación de que es un hombre triste, ¿no? Entonces, como que en su análisis, es algo que me ha perseguido en casi todo lo que he leído hasta ahora, ¿no? Es decir, yo estoy a ver si termino un texto. Porque también, fijaos, que me da un poco de rabia, que parece que estamos todos corriendo a ver quién publica el primer texto, ¿no?, sobre el coronavirus, ¿no?, para que seamos el que deja la impronte y todo el mundo nos tenga que citar, ¿no? Estamos todos como, y los que nos dedicamos a la tarea intelectual, también buscando los likes, ¿no?, a ver quién nos da más likes para sentirnos más a gusto, ¿no? Decía que en el caso de nuestro coreano falta por todos lados la correlación de fuerzas. No aparece por ningún lado, igual que no aparece en Gille. Por eso decía que lo que vaya a ocurrir va a tener que ver con la correlación de fuerzas. Os pongo un ejemplo, que también lo conoceréis bien porque en Argentina está pasando. Hace nada hemos visto cómo las mujeres han ido perdiendo batallas importantes, la sentencia de la manada en España, la pérdida del derecho al aborto, pero las mujeres han seguido peleando y tensionando en las calles, en los partidos políticos, en los medios de comunicación. Las mujeres están cambiando la correlación de fuerzas y al cambiar la correlación de fuerzas cambian el resultado. Por tanto, el resultado no está escrito a priori. Tú lo que puedes hacer, y por eso me gusta más Han que Gille, tú puedes establecer cuáles son las tendencias, y las tendencias son que el uso de la tecnología, según la correlación de fuerzas que se ha expresado hasta ahora, va a trabajar al servicio de la derecha. Igual que el coronavirus, si es capaz de sembrar el miedo, va a generar un relato de derechas. Pero eso está abierto. Entonces la tarea es que veamos cuáles son las tendencias, que hagamos un buen diagnóstico de hacia dónde es más probable que vayan las cosas, porque arrastramos muchas tendencias. El Estado argentino arrastra muchas tendencias. Alberto Fernández no ha ganado el poder, ha ganado el gobierno. Y el Estado que hereda Alberto Fernández, igual que el Estado que hereda Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, arrastra muchas herencias del pasado, de los que han ganado históricamente las batallas y han dejado sin pronta en el Estado, tanto en el Estado concreto como en el Estado ampliado, que diría el bueno de Grant. Es decir, por esa tarea del Estado que extiende sus tentáculos por la sociedad. Bueno, pues vistas esas tendencias, si hacemos un buen análisis, tendremos que saber dónde tenemos que operar para cambiarlo. No está escrito el futuro, decía Gramsci, en una fase muy concreta, y es la diferencia entre la grandiosidad de Gramsci y la grandiosidad del pensamiento actual, que es bastante blando. Decía Gramsci que tenemos que pelear contra nuestros adversarios. Políticamente, donde sean más débiles, e intelectualmente, donde sean más fuertes. Fíjate qué diferencia de los análisis. Es decir, si identificamos que ahora mismo, por ejemplo, en España o en Argentina, políticamente la derecha tiene la debilidad no solamente de la corrupción, de lo que han robado, sino que tiene la debilidad de que su discurso de lo privado es absolutamente contrario a lo que toda la gente intuye que nos puede salvar, que es la sanidad pública. Por tanto, tenemos la obligación de pelear políticamente en esa dirección concreta. Pero intelectualmente, ellos siguen teniendo la hegemonía. Seguimos siendo todos muy neoliberales, pensando en el consumo como lo que te otorga el lugar en la vida. El paraíso que te ofrecen ellos no tiene todavía un correlato de la izquierda. Fijaos que yo creo que uno de los grandes problemas que tenemos es que nuestros sueños ahora mismo no existen. Los sueños de la derecha te están diciendo que cualquier deseo que tenga cualquier ciudadano que nos escucha, del tipo que sea. Si quieres ser madre o padre sin tener que engendrar, si quieres tener sexo, del tipo que sea, si quieres vivir con un rey, cualquier sueño que tú tengas se convierte en un derecho siempre y cuando lo mercantilices. O sea, que quieres ser padre y eres una pareja gay y uno parece que no puede tener hijos, te compras un vientre de alquiler. Y entonces el neoliberalismo te dice yo eso te lo convierto en un derecho. Claro, nuestros sueños son sueños como más primarios. En el caso de Argentina yo no dejo de acordarme de la gente que en las villas está todavía luchando contra el dengue y está luchando contra el zika y tiene ahora que luchar contra el COVID-19. Entonces, tenemos que frente a esos sueños de la gente que lee las revistas del corazón para emocionarse, tenemos que ser capaces de darnos cuenta de que hay sueños como más concretos. Y temo, no temo, sino que tengo la esperanza de que el confinamiento del COVID-19, esto de tener que estar encerrados en nuestras casas, eso de saludarnos ventana a ventana con los vecinos cuando aplaudimos a los que están trabajando, genera esa conciencia que dice Eudald Carbonell, es decir, que nos demos cuenta de nuestra fragilidad y que nos demos cuenta de que es en los demás donde tenemos posibilidades de sobrevivir. Pero ya digo, son sueños como mucho más modestos frente a la grandiosidad de los sueños de un consumo infinito que brinda el neoliberalismo. Ahí ellos son más fuertes y por tanto, intelectualmente, tenemos que luchar contra ese sueño falso de un mundo infinito, de un consumo infinito, de un individuo que pueda absolutizar sus deseos frente a los demás y ahí tenemos mucha tarea pendiente porque ellos tienen los medios de comunicación, tienen Hollywood, tienen los videojuegos y ahí hay que hacer todavía mucha tarea. Estamos hablando con Juan Carlos Monadero, la verdad que es un lujo poder escucharte. Juan Carlos, vos integraste Podemos, fuiste uno de los socios fundadores con una ventaja, una enorme ventaja y es que cuando tú fundas un partido nunca eres ex fundador de un partido sino que ya lo eres para siempre. Entonces eso te quita mucha tarea. Por eso, fundador de Podemos y hoy Podemos, la primera experiencia de toda la transición democrática, la izquierda está en el poder, en un gobierno de alianza con el Partido Socialista. Acá tenemos una frase, Juan Carlos, es que, más allá de los matices de cómo está encabezando, encarando esto Alberto Fernández, la frase que está subyacente en sectores mayoritarios de la sociedad es, menos mal que está Alberto Fernández y no Mauricio Macri al frente de esto. Hay casi un consenso muy grande en la sociedad en ese sentido, por eso los niveles de apoyo a Alberto Fernández son muy altos. Pregunto, y es una pregunta de coyuntura pero también es una pregunta a ver si la podemos profundizar un poquito más. ¿Cómo está la alianza entre los sectores liberales progresistas del Partido Socialista? Ahí vemos también que Ciudadanos está acompañando la política de Pedro Sánchez con los sectores de la izquierda más tradicional, si se quiere, de Podemos en el gobierno cuando ya no son observadores sino que están sentados en la silla ejecutiva en un momento absolutamente inédito en la historia contemporánea como esta crisis? Una de las cosas yo creo que buenas de Podemos es que no es la izquierda tradicional es una izquierda que siempre reflexionamos sobre la derrota de la izquierda y cuando formamos Podemos veníamos de las calles veníamos del 15M del movimiento indignado y sabíamos que había que hacer las cosas de manera diferente y que los discursos clásicos de la izquierda de corte marxista que habían tenido en la Unión Soviética su referencia a nosotros ya no nos valían y aunque vengamos de esa tradición éramos conscientes de que aquello no funcionaba y creo que eso nos permite una mayor flexibilidad yo recuerdo que leí una vez en Buenos Aires una cita en una pared que decía no sabía que era imposible fue y lo hizo yo creo que una buena parte por ejemplo de los cambios en América Latina tienen que ver con que había algunas cosas que no se sabían es decir no se sabía que las transformaciones las hace la clase obrera porque entonces si no hay clase obrera ¿qué pasa? que no haces ningún cambio haces como los de la Internacional Comunista que fueron a Perú a echar del Partido Comunista a José Carlos Mariat y que porque él decía que la revolución había que hacerla con los indígenas y claro va los de la Internacional Comunista y le dijeron usted está leyendo mal a Marx porque ¿dónde dice Marx lo de los indígenas? oiga mire es que aquí el 80% son indígenas ya ya pero que ¿dónde dice Marx? expulsado entonces yo creo que cuando hay algunas cosas que no las sabes creo que te permite bueno pues lo que estamos haciendo nosotros ¿no? fíjate que aunque parezca curioso en el mundo europeo ahora mismo los autónomos o sea de los pequeños empresarios forman parte ¿no? de este sujeto de la transformación ¿por qué? porque los autónomos son gente joven o gente con un empleado o sea sin empleados con 4 o 5 intentan buscarse la vida esa gente no son los empresarios que tradicionalmente en la visión de la izquierda han sido enemigos porque explotaban a los obreros es otra cosa ¿no? y por tanto nosotros creo que nos hemos liberado de esa pelea y por tanto podemos tener una mayor flexibilidad ¿no? a la hora de encarar algo que es muy importante y os lo dejo en la reflexión porque creo que es la palabra esencial para saber hacia dónde va Argentina hacia dónde va España que tenemos que volver a pensar en la idea de transición la izquierda siempre ha pensado en la idea de revoluciones que de repente inauguraban una nueva etapa y eso salvo en las películas que viene una catástrofe apocalíptica no va a ser así tenemos que ir pensando en elementos de transición pero que impliquen cambios que transforman el sistema por ejemplo una de las ideas que estamos peleando muy fuertes en España es que también se ha escuchado Alberto Fernández plantear es un ingreso mínimo vital para todo el mundo bueno pues un ingreso mínimo vital para todo el mundo que no parece ¿no? una decisión clásica del marxismo revolucionario es revolucionaria cambiaría radicalmente en nuestras sociedades ¿no? entonces tenemos que ir pensando en esa lógica y ahí claro que hay una tensión porque por ejemplo fijaos una renta básica que parece que desde el punto de vista de la compasión ¿no? de la gente que quiere huir de cualquier crueldad ¿no? y que uno mira las necesidades de gente que está pasando hambre o que no tiene en las villas ¿no? agua dirías por favor ayudemos a esta gente ¿qué ocurre? que cuando tú tienes un mínimo vital ya no trabajas por un sueldo de miseria y por tanto los salarios básicos hacen que tengan que subir los salarios que te pagan los empleados la patronal en España ha dicho que no está a favor de un salario mínimo ¿no? cuando ellos no lo van a pagar ¿no? pero ellos ya están en contra bueno pues hay una tensión en el gobierno de España entre un ala más liberal del PSOE y nosotros pero también dentro del propio partido socialista hay varias alas igual que hay varias alas dentro del gobierno de Alberto Fernández o sea los gobiernos nunca son unívocos ni siquiera dentro del mismo partido yo creo que tenemos que ir olvidándonos de alguna manera de esa idea de que hay partidos monolíticos no donde hay una idea única no tenemos que darnos cuenta de que todas las formaciones políticas y aún más los gobiernos van a ser de una manera u otra frentes amplios y por tanto lo que tenemos que establecer son los mecanismos de deliberación de discusión para que esos frentes amplios puedan sumar porque si no vienen los Macri y con un 28% de los votos gobiernan mientras que la izquierda puede tener 40% de los votos pero como está fragmentada no llega a ningún lado y yo creo que eso también es uno de las de los grandes aportes que hizo Alberto Fernández cuando convenció a la gente de que con Cristina no llegaban pero sin Cristina la cosa no iba y por tanto dijeron todos tenemos razones profundísimas para estar enfadados yo que he trabajado políticamente siempre claro que al final vas construyendo tus rabias profundas y tus discrepancias pero o las dejamos de lado o no avanzamos y por eso les digo una cosa muy contundente los que no sean capaces los que no seamos capaces ¿no? de dejar de odiar a los que nos la han jugado a los que nos han traicionado a los que eh han hecho trampas y han conspirado contra nosotros los que no seamos capaces ¿no? de superar eso para intentar juntarnos los que formamos parte de la familia amplia del progreso deberíamos retirarnos y dejar que vengan otros a sumar donde nosotros no somos capaces ya de sumar Juan Carlos un abrazo muy grande te estaremos llamando si es que estás disponible dentro de un par de semanas a seguir hablando de esto lo intentamos oye perdón me habéis hecho tres preguntas y he hablado como casi una hora de cada pregunta como se nota que no hay clases sí no como los profesores no estamos haciendo clases aprovechamos la radio para contar aquí toda nuestra lección no es que teníamos muchas ganas de hablar con vos hace varias semanas te mandamos un abrazo te mando un abrazo muy fuerte muchas gracias un abrazo hasta pronto hasta pronto Juan Carlos Monedero politólogo profesor español fundador de Podemos siempre soy somos radio somos cítrica somos aire y 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 ¡Gracias!